Y con este ritmo de rancherita queremos saludarnos a los amigos de la Patagonia de nuestro país Para los amigos de Picón de Fút, los amigos de San Pablo, un abrazo grandote Joe Matau baila el ritmo de rancherita al estilo tropeño del Chabamé Vamos a los amigos de Plaza Wingo, con el amigo Peco, el amigo Peco Orellana y su barra A bailar todos chicos, vamos A los amigos de Chañar Sigue, 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 sigue Rancherita, rancherita no más Para la gente de 25 de mayo, en la provincia de La Pampa ¡Gracias! 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 Con el amigo Casimiro Maez En la ciudad de Bariloche Aguante Río Negro Y para todos los amigos que disfrutan El ritmo de Rancherita, Rancherita Para los amigos del Bolsón Con cariño, este ritmo musical Los Tropeos del Chamamé Para el amigo Rubén Escoar En los cuadros de tres ejemplos ¡Qué divertido! ¡Qué divertido! y otra vueltita con goles y con este ritmo de rancherita queremos saludarnos a los amigos de la patagonia